Huirahoga, bueno, estuvo que cerrar sus puertas al público, pero seguimos trabajando permanentemente con los animales, tanto con los que están alojados aquí en el centro, como aquellos animales que hay que ir a rescatar por distintas cuestiones, o que son traídos por los guardaparques del Ministerio de Ecología de la provincia. ¿Qué cantidad de animales ustedes tienen en el refugio actualmente? Sí, bueno, entre mamíferos, aves y reptiles hay alrededor de 400 ejemplares, 400 individuos que, bueno, todos los días necesitan asistencia de alimentación, limpieza, y algunos asistencia veterinaria también. Y bueno, y después, en el hospital veterinario y en el área de cuarentena, también tenemos animales que han ingresado hace muy poco tiempo, en los últimos, estamos recibiendo alrededor de unos 4 o 5 animales por semana, que es un número muy alto, se han incrementado las llegadas de animales al refugio, sobre todo animales de mascotismo, denuncias, muchas denuncias anónimas a Guida Oga, o también anónimas al Ministerio, dando direcciones específicas de gente que tiene cuatíes, monos, tucanes, tortugas, bueno, animales silvestres que la gente sigue creyendo que son mascotas y que son bonitos tenerlos en la casa, que por supuesto no lo son. Y bueno, entonces tenemos que ir al rescate de estos animales. Y bueno, por suerte lo que es la parte de atropellamientos ha disminuido un 80%, por una cuestión lógica de que las rutas están prácticamente vacías. Pero bueno, a puertas cerradas al público Guida Oga, pero trabajando a un 100% con los animales que llegan todos los días al centro. ¿Qué cantidad de personas trabajan, digamos, de manera permanente en Guida Oga? En el caso de los veterinarios, nuestros dos veterinarios, Dante y Gabriel, vienen todos los días, tal vez hacen un poquito menos de horas, pero están permanentemente. Y bueno, en caso de que haya que, es como ha pasado hace dos fines de semana atrás, que la policía vino con los guardaparques a traernos dos monos decomisados de la provincia, decomisados en un sector de la provincia. Bueno, tuvieron que venir a las 10 de la noche a atender los animales, ¿no es cierto? Por lo menos para hacerle los primeros chequeos en el área de cuarentena, ¿no es cierto? Y bueno, después sí, ya los chequeos más profundos. Y bueno, después contamos con casi 30 empleados, entre ellos cuidadores, guías y la parte de mantenimiento. Bueno, la parte de mantenimiento, por supuesto, sigue funcionando. La parte de los cuidadores también, porque son los chicos que se encargan de alimentación y limpieza de recintos. Y la parte de los guías, que bueno, ellos vienen a darnos una mano, vienen a ayudar a sus compañeros, a los cuidadores, ayudando a barrer las pasarelas, ayudando a llevarle comida a los animales, haciendo enriquecimiento ambiental. Así que bueno, entre todos estamos tratando de que Huirahoga siga adelante, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, porque la situación realmente está muy, muy, muy complicada, muy, muy delicada. Pero bueno, con mucho cariño, tratando de llevar adelante para que Huirahoga siga manteniendo sus puertas abiertas a los animales y ojalá en un futuro continuar con las visitas. Cuando la gente nos llama y nos dice, tenemos, encontramos una tortuga o encontramos tal pájaro, bueno, le decimos, póngalo en una cajita, denos la dirección, su número de teléfono. Y si a los humos, si es acá en Puerto Iguazú y si ya a la media hora estamos, antes de una hora ya estamos socorriendo al animal. Y si es en la provincia, bueno, automáticamente nos ponemos en contacto con, depende de la localidad, con el destacamento de ecología que esté cerca para ver cómo podemos hacer para trasladar el animal hasta acá o para ir a buscarlos nosotros, ¿no es cierto? Y lamentablemente cuando son bichos que sobre todo si están heridos o están mal alimentados o de muy mal cautiverio, son animales que no podemos decir, bueno, lo vamos a buscar dentro de un mes, ¿viste? Son animales que hay que actuar ya porque, bueno, son animales que corren riesgos de vida, ¿no? Y están los animales que comen frutas y verduras, otros que comen frutas, verduras y semillas, y otros que comen frutas y carne, ¿no es cierto? Así que, bueno, Guirahoga cuenta con un criadero de ratas de laboratorio y codornices. En el caso, bueno, de los felinos, que hoy Guirahoga cuenta con un plantel bastante importante de felinos, desde Puma a Ocelote y gatos más pequeños como Yaguarundí o gatos Tirica. Y sí, reciben el alimento vivo, ¿sí? Las presas vivas. Así que, bueno, es un trabajo constante de todos los días que no para, ni aunque llueva, ni aunque ha quedado calor, ni aunque haya una cuarentena. Así que, bueno, uno sigue luchando con mucho cariño. ¿Un gasto estimativo solamente en alimentos, semanal o mensual, más o menos? ¿Tienen estimado, digamos, el costo? Y, mirá, el número tendría que buscarlo en nuestras carpetas, que está especificado en la cifra. No es una cifra baja, por supuesto, porque dos veces se hacen entradas de... Viene la camioneta, la distribuidora de frutas y verduras. Y en cada entrega que nos hacen son tres cajones de banana, dos cajones de manzana, un cajón de naranjas, un cajón de zapallito, de pepino, de maíz, de mandioca, de batata, de papa. Bueno, imagínense eso, duplicado en la semana, se vuelve un costo muy, muy difícil de absorber en estos momentos. Así que, bueno, Guiraoga en sus últimos 10 años ha logrado tener un ahorro. Y hoy por hoy, Guiraoga se está manteniendo con ese ahorro que tanto Silvia y Jorge trabajaron durante... Bueno, ya Guiraoga tiene 23 años, pero en los últimos 10 años se ha logrado un ahorro para poder aguantar esta situación al máximo. Guiraoga ya elaboró un protocolo como para poder decir si se abre, digamos, de manera paulatina la visitación. ¿Hay un protocolo ya estipulado como para que la gente pueda visitar Guiraoga? Sí, bueno, estamos terminando de armarlo. De hecho, vamos a hacer una instalación de lavatorios al aire libre, que van a estar en la puerta de Guiraoga justamente para que la gente pueda higienizarse y, bueno, entrar lo más higiénico posible al lugar porque, bueno, así se lo requiere. Pero, bueno, sí, estamos terminando de armarlo, pero, bueno, ojalá que lo podamos poner en práctica pronto para que se pueda activar no solamente Guiraoga, sino todos los atractivos de Iguazú y todos los negocios de Iguazú que están sufriendo también esta terrible consecuencia de la cuarentena. Bueno, la ventaja que tiene Guiraoga es que es, digamos, un atractivo, es un paseo al aire libre y con mucho espacio. Sí, 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 eso es lo bueno. Por eso se van a hacer distanciamiento con los grupos, ¿no es cierto? Por supuesto no va a ingresar la cantidad de gente que ingresaba antes con normalidad. Creo que todo cambió, ¿no es cierto? Todo va a cambiar y esto va a dejar una marca muy grande en todas estas generaciones que estamos pasando por esta situación. Pero sí, 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 lo bueno es que tiene eso, Guiraoga, que los senderos son grandes y el lugar es grande y es al aire libre todo el recorrido. Así que, bueno, esa es la suerte de tal vez favorecer en este tema, ¿no es cierto?, de los paseos.